Teleamazonas presenta Hora 25 Con el auspicio de Una visión global del mundo gerencial Intégrate a la red de Thunderbird School of Global Management Y cursa tu último año de carrera en uno de los innovadores campus de ASU Postula ahora Hoy me dan la gran oportunidad de ser un mentor para quienes la buscan La justicia como algo más que una profesión Saludos cordiales, muy buenas noches, gracias por acompañarnos Este es el programa Hora 25 La Corte Constitucional admitió el proceso de juicio político En contra del Presidente de la República Un componente sin duda complejo En medio de una crisis institucional, social, económica De seguridad y naturalmente política El gobierno ofrece pocas señales en la dirección adecuada Para resolver los apremiantes inconvenientes La oposición desde la Asamblea Ha dado la espalda a las necesidades populares Y más bien expresa una voracidad insaciable de poder Se habla de golpe de Estado Los grupos o bandos que operan en el país Se solazan frente al caos Evidentemente esto genera inestabilidad El Ecuador requiere seriedad, sensatez, unidad Y sin duda estos son los temas que vamos a plantear Durante este programa de Hora 25 Agradezco la presencia de Virgilio Hernández Enríquez Él es parlamentario andino militante de UNES Nos acompaña Viviana Veloz Ramírez Ella es asambleísta por UNES Gracias a Esteban Bernal Bernal Ministro de Inclusión Económica y Social Saludo a Ana Belén Cordero Cuesta Asambleísta por el movimiento Creo Gracias a la audiencia Aquí empezamos Belén, buenas noches Hola Andrés, amigos Gracias por seguir en Sintonía de Teleamazonas El 17 de diciembre de 1933 El Senado de la República del Ecuador Declaró vacante el cargo de presidente Que era ejercido por Juan de Dios Martínez Mera Este es el último caso de destitución de presidentes Por la vía constitucional El último y el único Desde el retorno a la democracia En cambio, no ha existido un solo antecedente al respecto Es por ello que lo que hoy ocurre es inédito e histórico Esta semana el país estuvo expectante de la decisión De la Corte Constitucional Sobre el pedido de juicio político En contra del presidente Guillermo Lazo Finalmente, el miércoles La Corte admitió la solicitud de juicio político Presentó sus argumentos Y el presidente Guillermo Lazo respondió Ahora el trámite ya está en manos De la Comisión de Fiscalización De la Asamblea Nacional Les invito a que veamos un resumen De lo que ocurrió Esta semana que termina en el país Fue la jueza Teresa Núquez La primera en ser sorteada Para elaborar el proyecto de dictamen Sobre el pedido de juicio político En contra del presidente Guillermo Lazo El lunes por la mañana El proyecto fue entregado Y ya para la tarde El pleno de la Corte Constitucional Sesionó para tratarlo Allí se requerían Seis votos para su aprobación Pero solo los jueces Enrique Herrera y Carmen Corral Apoyaron la tesis de Núquez Que recomendaba no admitir el pedido Al no alcanzar los votos Según dispone la ley Se debió realizar un resorteo Entre los jueces que votaron en contra Para que elaboren Un nuevo proyecto de dictamen Fue así que los jueces Richard Ortiz y Alí Lozada Se convirtieron en los nuevos ponentes Incluso la Corte en esta ocasión Como contempla la normativa Asignó dos jueces Por tratarse de un tema De alta complejidad La tarde del miércoles El proyecto fue entregado Y antes de las 21 horas Con 30 minutos de ese mismo día Hubo una nueva votación Los jueces Joel Escudero Carla Andrade Daniela Salazar Y Alejandra Cárdenas Apoyaron la tesis Y se aprobó el dictamen De admisibilidad Del pedido de juicio político Contra el primer mandatario Pero la Corte Constitucional Solo admitió Uno de los tres cargos Que planteaba la Asamblea Nacional Desestimó los dos cargos Por concusión Señalando que se encontraron Contradicciones Por lo que no se cumplía Con el criterio De coherencia narrativa Y de un mínimo De verosimilitud Mientras que respecto Del delito de peculado La Corte señaló No incurren incoherencias No se refiere A hechos manifiestamente Falsos o imposibles Ni notoriamente infundados Que le lleven A incumplir el criterio De verosimilitud mínima En consecuencia Es admisible Que la Asamblea Nacional Formule un juicio político En contra del presidente Exclusivamente Por este cargo Lazo es señalado Por supuestamente Conocer y permitir Negociaciones Perjudiciales Para la empresa estatal Flopec Y si bien la trama De corrupción En torno a Flopec Data desde el 2015 Ahora le explotan Las manos Al presidente Lazo Y es que en marzo De 2022 El exgerente De Flopec Johnny Estupiñán Le envió una carta Al primer mandatario Advirtiéndole ya De las irregularidades Existentes Carta que hoy Se convierte En la principal Prueba de juicio político ¿Saben ustedes Por qué no existen pruebas? Primero Porque me acusan Por un contrato De Flopec Firmado en diciembre Del 2018 Con un alcance De diciembre Del 2020 No me pueden atribuir Algo que no hice Porque no era presidente En esas fechas Lazo se defiende Sin claridad Pero poniendo Como principal capital Su honra Y la de su familia A mí me molesta Y me ofende Me indigna Que estén intentando Asesinar Mi reputación Y la de mi hogar Dice que respetará La decisión De la corte constitucional Pero sostiene Que se trata De un plan De algunos políticos Para tomarse el poder Me da la impresión Que algunos asambleístas Se han inventado Un juicio político Porque buscan El poder De manera Desesperada Sin límites Y por fuera De los tiempos Que establece La democracia Y aunque el mecanismo De la muerte Cruzada ronda Los cercanos Al gobierno Aseguran Que no la utilizará En todo caso La incertidumbre política Incremente en el país Y la estabilidad Hoy pende de un hilo Bien Vamos a empezar Entonces la conversación De esta noche Voy a dar la palabra A Viviana Viviana Se justifica Hay los suficientes Argumentos Es necesario El juicio político Por favor Buenas noches Andrés El dictamen De la corte Constitucional Desmontó Y destruyó Las mentiras De la oposición Y de algunos analistas Que versaban Sobre el juicio Político Tanto es así Que la solicitud De juicio político Fue fundamentado Con la rigurosidad Jurídica y técnico Que ameritaba Para poder obtener El fallo De admisibilidad Por parte De la corte Constitucional Y es así Que se abre la puerta Para que el presidente Lazo Le rinda cuentas A los ecuatorianos Por medio De la asamblea Nacional Sobre Sus actos De corrupción Sobre su incompetencia Sus horrores Y su responsabilidad Y que esto De ninguna manera Es golpismo Ni desestabilización Y va a sentar Un precedente Para la democracia Latinoamericana Virgilio Por favor Buenas noches Buenas noches Andrés Un gusto poder compartir Con todos ustedes El panel Yo creo que El juicio político Se fundamenta Y se justifica Plenamente La constitución Es absolutamente clara Y la corte Constitucional También ha sido Clara y enfática Es decir Se ha cumplido Con el número De firmas Que se requiere La corte Ha señalado Que son 59 Firmas No 51 Como pretendía Contar el presidente De la república Además También La corte Constitucional Ha señalado Que se singularizan Los hechos Que se enmarcan En el artículo 129 De la constitución De la república Esto también Lo ha dicho Con absoluta claridad Y adicionalmente Que hay una responsabilidad Política Por parte del presidente De la república De tal forma Que claramente Claramente Se justifica El juicio político Al presidente De la república Se lo acusa Fundamentalmente Por el caso Flopec Tal como señala El jefe de estado Ese contrato Tal como dice Guillermo Lazo Fue suscrito Antes de que Él sea presidente En el 2018 Bueno yo creo Que el país Poco a poco Ya va Está acostumbrado A las mentiras Del presidente Guillermo Lazo Claro Si fue suscrito En el año 2018 Pero lo que no dice Es que ese contrato Fue renovado En julio Del año 2022 Y adicionalmente Ya existía Un informe De contraloría Que advertía El perjuicio Que ocasionaba Ese contrato De tal forma Que en eso Una vez más En la cadena De radio y televisión El presidente Le miente al país Ese contrato Es absolutamente Perjudicial Y por ese contrato La corte Ha señalado Que cabe El juicio Político Más allá De que uno Podría también Criticar En el caso Por ejemplo De lo que tiene Que ver Con el tema De concusión De Y todos Los delitos Que se cometen En las Empresas públicas La corte Ha dicho Que no va Que no va Pero Ahí están Claramente Las declaraciones De Hernán Luque Lecaro De 150 mil dólares Ahí están Que hay que darle 30 mil A Danilo ¿A cuál Danilo? A Danilo Carrera Cuñado del presidente De la República Gracias Virgilio Asambleísta Cordero Su apreciación De lo que han dicho Sus colegas Aquí Gracias por la invitación Andrés Un saludo a todos Los panelistas Con los que comparto En este momento Mire Es evidente Que justamente Se encontraron Unos hechos Y dijeron Vamos a hacer Juicio político Y empezaron Contando una mentira O un relato ¿Qué relato? Primero empezaron Diciendo que había Una presunta corrupción En las empresas públicas Luego de ello Dijeron que había Relación De la campaña Lazo Borrero Con la mafia albanesa Luego resulta Que esa mafia albanesa Presuntamente Estaba relacionada También con la campaña O con el binomio Arauz Rabascal Y cuando se dan cuenta De aquello Suspenden toda investigación Y concluyen Y dicen Vamos a sacar El informe Y oh sorpresa El señor Cortázar Al que le incluyen Un tuit falso Del cual no había Declarado él El señor Cortázar Sale del informe No consta en el informe Entonces Con todos estos argumentos Andrés Lo importante es conocer Que la corte fue clara Y dijo Que las otras dos acusaciones Las dos de concusión Son mínimamente verosímiles Lo único que se permite Llevar a juicio político Al presidente de la república Es por el hecho De este contrato Suscrito en 2018 Con un alcance de 2020 Y que vamos a hablar De mentiras Hablemos claro La Contraloría General Del Estado Ha dicho claramente En su informe Y hay un informe De seguimiento A las recomendaciones De la Contraloría General Del Estado Que dice Que este contrato No debe terminarse Tan es así Que el almirante Estupiñán En una carta Sugiere la terminación Y dos días después Se retracta de aquello Ok, gracias Rápidamente Sobre esto ¿Qué opinión tiene? No, hay que hablarle Siempre al país Con la verdad Y hay que recordar Que pese a que estamos En el campo político Existe una investigación En materia penal En la Fiscalía General Del Estado Por el caso Encuentro Y la corrupción En las empresas públicas Enco, Celed, Senel, Flopet Y Petroecuador Pero que además Nosotros hemos probado En el informe De la Comisión Y no es verdad Que la Comisión No haya seguido Con la investigación Del financiamiento De la campaña Al presidente De la República Guillermo Lazo Por parte De la mafia albanesa Porque los audios Que se revelan En la transcripción En la investigación Del caso León de Troya Se puede evidenciar Que el señor Rubén Chérez Tiene una comunicación Con el señor Tritangilca En el que hablan De un financiamiento De un millón Y medio de dólares Para comprar Mascarillas Pruebas COVID Para la campaña Del binomio Lazo Borrero Ministro Mire Andrés Buenas noches Con todos los ecuatorianos Yo creo que aquí Tenemos un grave problema O de lectura comprensiva O de buena voluntad De leerlo Debo decirle A uno de los panelistas Que decía La corte Determinó Que hay responsabilidad Política Si leen detalladamente La resolución De la corte Esta dice Clarísimo No podemos Determinar Ninguna responsabilidad Porque sabe A quién le corresponde A la asamblea No puede determinarse Responsabilidad penal Sabe por qué A quién le corresponde A la justicia Así que En principio Andrés Creo que debemos Tener un acto De construcción Y hacer una valoración Porque deberíamos Tal vez promover Un curso intensivo De lectura comprensiva Para la oposición Para poder entender Bien las cosas Segundo Lo que acaba de decir Ana Belén Cordero Es la verdad Sustentada en un documento Yo le escuché A una de las panelistas De aquí A la asambleísta Veloz Aquí mismo En este medio Decir que el informe De contraloría Tiene responsabilidades Penales No hay responsabilidad Penal Asambleísta En serio No, no Y es en serio Tal vez no lo leyó Sobre este caso Sobre este caso De FLOPEC No hay responsabilidad penal Debería leerlo Existen 13 recomendaciones Y las 13 Han sido ya advertidas Y ejecutadas Por la propia FLOPEC Por lo tanto Se ha cumplido Lo que la Contraloría General del Estado Está Pero miren ustedes Ecuatorianos ¿Saben quién le está Acusando al presidente Lazo de un caso De peculado Del año De un contrato Del año 2018 Aquellos que tienen A un expresidente Prófugo A un ex vicepresidente De la República Que recién sale a la cárcel A ministros de Estado Imputados penalmente Huidos Presos Asambleístas Ellos acusan Al presidente Lazo Mire Sobre esto Hay que decir Que cada vez Son más ridículas Y además Son cada vez Más claras Las evidencias De lo que Se vivió Fue una persecución Contra Rafael Correa Por eso Precisamente Se pronuncia El Reino de Bélgica Por eso Interpol No ejecuta Las órdenes De la Corte Constitucional De tal manera Que cada día Es más claro Que nosotros Vivimos Un proceso De persecución Ahora Sobre estos hechos Y yo he leído Detenidamente Tanto Lo que es La respuesta Del presidente De la República Como también El dictamen De la Corte Constitucional Y está muy claro Está muy claro Y la Corte Señala Que hay En estos hechos En estos hechos Hay mínima verosimilitud Es decir Que el relato Es coherente Que el relato narrativo Es creíble Y por eso Se da paso A la posibilidad De juicio político Evidentemente El juicio político Es por hechos políticos Persigue Culpas políticas Y la sanción Es política ¿Cuál podría ser Esa sanción? Esa sanción Puede ser La destitución Del presidente De la República ¿Por qué? Precisamente Porque no cumplió No cumplió Con su papel De vigilar En lo que es Básicamente El patrimonio De todos los ecuatorianos Ecuatorianos Mire Virgilio No vivimos Una época En la cual Este vigente La constitución 98 La constitución Yo soy economista Pero valoro mucho El tema normativo Que nos rige Como país Si bien es cierto Puede haber Muchas valoraciones De tipo político Pero eso no significa Que esto siga Siendo un juicio Por lo tanto Tiene que probarse Y yo le digo algo Andrés Ya hubo voces En la asamblea nacional En la cual Prácticamente prevarican Porque usted no puede decir Ante la admisibilidad Que ya van a votar a favor Es lo mismo Para hacer una analogía Que en un juicio En una apelación Admiten la apelación Y los jueces Saben decir Y vamos a sentenciar Imagínese usted El nivel De prevaricato Que se genera En una de las instituciones Que debería representar Al país Mire yo también Quiero mencionar Otro tema Sumamente importante ¿Cómo es posible? ¿Cómo sería posible? Una figura De prevaricato ¿Sí? Estos son los ingresos De la empresa Petrolera ecuatoriana De traslado Del crudo ecuatoriana Flopec Aquí si ustedes se fijan En el año 2022 Los ingresos Son por 180 millones De dólares El año anterior 2021 Eran por 13 millones De dólares Y eso Responde Y quiero que sepan Los ecuatorianos Que nos están viendo En estos momentos A que precisamente El gobierno De lazo Rompió las cadenas De la intermediación Financiera Y intermediación Del crudo Que existía En la época De Correa Y de Moreno Con el señor Enrique Cadena Marín ¿Y por qué digo Que rompió las cadenas? Porque efectivamente Se eliminó Esa intermediación Que había Por el traslado De crudo Y se permitió Tener ese dinero No para los intermediarios Que se lo llevan Sino para los ecuatorianos Y es importante Que la ciudadanía Que nos está viendo Conozca Que se acaban De inventar Ahorita Un peculado A la inversa Con unas ganancias Exorbitantes Pero se ha advertido Incluso en el reportaje Que el presidente Fue alertado Fue avisado De esto El señor Johnny Stupiñán Que era gerente En esa época Y tengo la fecha De la cronología De los hechos Envía una carta Posterior a su salida Le envía Al presidente De la república El presidente Le da trámite A esa carta Enviando al ministro Del ramo Pero más que eso Y lo más importante De todo Es que el almirante Stupiñán Cuando estuvo en funciones Luego se retracta De la terminación De ese contrato ¿Por qué? Porque la Contraloría General del Estado Como decía El ministro Bernal Da 13 recomendaciones Entre ellas Jamás dice Que se termine El contrato Lo que dice Es que se renegocien Ciertos valores Porque habían buques Obsoletos Y eso es lo que cumplió Flopek Viviana Una mentira Dicha mil veces Jamás se convierte En verdad Así quieran negarlo Hay que hacerle Hay que hablar Con verdad Y la verdad Es que el presidente De la república Siempre tuvo Conocimiento De los actos De corrupción En las empresas Públicas Y en el mismo dictamen De la corte constitucional Se determina Que los gobernantes Son responsables Por sus acciones Y sus omisiones De acuerdo De acuerdo a lo que establece El 233 De la constitución Pero además Hay que hablar Sobre los hechos Porque nosotros Hablamos con pruebas Una de las pruebas Fue el primer oficio Que envía con fecha 22 de febrero El vicealmirante Johnny Estupiñán Tanto al contralor Al procurador A la fiscal general Del estado Como al presidente De la república Alertándole de estos hechos Posteriormente En marzo del 2022 Le envía esta carta Denunciándole Sobre los actos De corrupción Y la estructura Que había implantado El señor Hernán Luque Lecaro Y que iba Y que estaba siendo Sujeto de persecución Por querer terminar Unilateralmente El contrato Con la empresa Amazona Tankers Que existe un sobreprecio De 5 millones de dólares Por cada alquiler de buque Que le contestan Desde la presidencia De la república Lo que dice Ana Belén Es falso Jamás remitieron Al ministerio del rabo Aquí le envían Desde el servicio De atención ciudadana De la presidencia De la república Y lo que le informan Es que él debe Arreglar esto Prácticamente Con el señor Hernán Luque Lecaro Pero además La propia fiscalía General del estado Emite este documento Que le remite A legislador Esteban Torres Que nunca Que jamás El presidente De la república Ha puesto Una denuncia Para que se investigue Al señor Danilo Carrera Al señor Hernán Chérez Y al señor Hernán Luque Lecaro Porque el presidente Siempre tuvo conocimiento Pero además Es responsable De la distracción De fondos públicos En la empresa Flopet Para beneficiarse Él Para beneficiar Al señor Danilo Carrera A pesar de que Estos contratos Eran perjudiciales Para el estado El presidente Renovó este contrato En julio del 2022 No se está Interponiendo Una acción política Por hechos anteriores De su gestión Sino por hechos Que se han suscistado En el marco De su gestión Como presidente Tengo que ir a una pausa Vamos a ir a la publicidad Retornamos en un instante Y vamos a hablar Sobre el tema Del porte de armas Y luego Seguimos Juicio político Ya volvemos Seguimos con más amigos Y en medio de toda esta situación política Que atraviesa el país Que no es nada fácil Hoy se pone sobre la mesa Otro tema Que causa Incertidumbre Y polémica Y este gira En torno A la seguridad Y las estrategias Del gobierno Escuchemos justamente Lo que dijo anoche El presidente De la república Se autoriza Se autoriza la tenencia Y porte de armas De uso civil Para defensa personal De acuerdo con los requisitos De ley Y el reglamento Bien Entonces vamos a analizar Este tema Que sin duda Es un ingrediente más En la tensión política Que vive el país Más adelante Vamos a retomar El tema Del juicio político Virgilio Por favor Su apreciación Sobre el porte de armas Yo creo que estos temas Están absolutamente conectados Porque el presidente De la república En este momento Está realizando Una serie de acciones Desesperadas Para de esa manera Para de esa manera Buscar salvarse Sin importar Las consecuencias Que pueda tener Estas decisiones Que está tomando En este momento Creo Que este decreto Es un error más Es un error Este error ¿Qué va a permitir? Este error Va a permitir Que los delincuentes Sean los que efectivamente Se armen Este error Va a permitir Que crezcan Que aumenten Los feminicidios Yo no sé Si no sabe El gobierno Quienes le asesoran Que el 70% De feminicidios Son cometidos Precisamente Con armas de fuego Por lo tanto Con esto Lo que puede suceder Es que van a aumentar Los feminicidios Va a aumentar El nivel de violencia Generalizada En la sociedad Vamos a tener escenas Como las que ahora vivimos Y vemos Como las que vemos En otros países De personas Entrando a los colegios Provocando Toda una serie De masacres Yo me pregunto Que persona Que persona De los sectores populares Que persona En general Va a utilizar Un arma Lleva esa arma Y está dispuesto A utilizar esa arma Esto es absolutamente Contrario Va a generar Más problemas Que las soluciones Asambleísta Por favor Vea Es una medida Evidentemente necesaria Y por qué digo Evidentemente necesaria Porque los delincuentes Son los que están armados Hasta los dientes Y los ciudadanos buenos Los que no debemos nada Ante la ley No estamos armados Yo creo que esta es una medida Necesaria Tan es así Que hemos visto En redes sociales Y en las calles Aplaudir esta medida Que ha tomado El presidente de la república Y yo quiero recordar Algo adicional A los que andan Rasgándose las vestiduras Diciendo que esta es Una medida Desesperada Y que no se necesita Y que el que tiene Que asumir esto Es del estado Fue la bancada Del correísmo La que votó A favor de esta ley En enero de 2023 Justamente para Flexibilizar el porte de armas Y ojo Quiero aclarar A la ciudadanía Que nos escucha Que no es libre Porte de armas Hay unos requisitos Específicos Antes de que llegue Rafael Correa Y desmantela El país entero Por favor El libre porte de armas No es la solución Frente a la inseguridad Que en este momento Atraviesa el horror Frente al horror Que sufren Las familias ecuatorianas En la práctica Guillermo Lazo Está aceptando Que es incapaz Para proteger Al pueblo ecuatoriano Pero además Quiero señalar Dos elementos importantes Que le podemos pedir A un presidente Que prefirió ocultar El caso León de Troya Para proteger A su cuñado Danilo Carrera Y con esto Proteger Al crimen transnacional A la mafia Albanesa Y que le podemos pedir A un presidente Que sorpresivamente El día anterior De emitir este decreto Asesinaron al señor Rubén Chérez Pagioni Testigo clave En el caso Encuentro Y en el caso León de Troya Detrás de esta Estremecedora muerte ¿A quién ¿A quién le beneficiaba? ¿Por qué lo querían silenciar? Exacto Al gobierno Al presidente De la república Ok, ministro Por favor Mire Andrés Y ecuatorianos Creo que Ana Belén Fue muy clara En el tema Relacionado Por quiénes votaron Por esta ley El 5 de enero ¿Quiénes viabilizaron? ¿Ustedes estaban de acuerdo? Perdón, rápidamente Para aclarar ¿Ustedes estaban de acuerdo? Una cosa es la ley Y otra cosa es el decreto Inconstitucional Que ha admitido El presidente De la república Y que con esto Demuestra su incapacidad Su inutilidad Y su incompetencia Como presidente De la república Perdón, pero nosotros No vamos a generar epítetos Simplemente realidades Aprobaron la ley Eso flexibiliza el decreto Hoy se rasgan las vestiduras Diciendo que eso no vale Sin embargo Ana Belén Fue muy clara Y concisa En cómo está eso determinado Lo importante Es que también evaluemos Las demás medidas Porque es palo Porque bogas Paro porque no bogas Las demás medidas Que en el marco De seguridad Se ha realizado en el Ecuador Con el gobierno del Ecuador Tres mil millones de dólares Hacia la seguridad En los ecuatorianos Vamos a incrementar Y se está incrementando Progresivamente Diez mil nuevos efectivos Estamos reforzando A las fuerzas armadas A la policía nacional Para que efectivamente Retomemos esas instituciones Que le permiten tener República Con fuerza pública Porque no es posible Andrés Que durante catorce años Desmantelaron Sabrá Dios por qué No Desmantelaron La policía nacional Las fuerzas armadas Y hoy estamos Retomando aquello Tomará su tiempo Pero estamos luchando Por la seguridad De los ecuatorianos En lo absoluto Es un enfrentamiento Yo tengo armas El otro tiene armas Y nos enfrentamos Es que efectivamente Las personas Que se encuentran Indefensas Ante estos ataques Puedan defenderse Hablaban de femicidios El femicida Que mata a una mujer Está armado Y la mujer ¿Por qué no puede defenderse? Y la mujer ¿Por qué no puede tener Un arma Y defenderse De ese femicidio? Pero sería lamentable Que marido y mujer Tengan armas No necesariamente Los principales femicidios Se dan entre marido y mujer A veces ocurre en la ruralidad Y a ese enfoque Es que este decreto Del presidente Lazo Con base a una ley Aprobada por el correísmo Es que se fundamenta Cuando las medidas No se toman Haciendo investigaciones Adecuadas Tenemos hoy Estos decretos Que ha emitido El presidente de la república Pero además ¿Qué podemos esperar De un presidente Que luego baja un tweet Y pone que Esta guerra Es entre los delincuentes Y entre ustedes Pero además Este presidente Ha desmantelado A la policía nacional No tienen armas No tienen municiones No ha invertido En seguridad No ha trabajado en ejes Como la prevención La inteligencia Y la investigación Y no lo dice No lo digo yo Lo dicen los indicadores De enero a marzo Van más de mil cien Muertes violentas En el país Yo creo que La ley que se aprobó Es una ley Que tiene serios problemas Incluso algunos De inconstitucionalidad En otro de los aspectos En este caso En este caso Hay que decirlo con claridad Básicamente La ley anterior Hacía énfasis En la posesión Esta ley Lo que hace Es básicamente Énfasis En la tenencia Y el uso Que debe tener Esas armas Que deben cumplir Ciertas exigencias Pero mire Yo lo que le digo Aquí es muy grave esto Muy grave Andrés Hasta los neoliberales Ortodoxos Dicen que si hay dos cosas Que deben estar En manos del Estado Son la justicia Y la seguridad Aquí Esto que se está haciendo Es una barbaridad Esto es la demostración De que hay Un gobierno Incompetente Un gobierno Incapaz ¿Por qué? Porque solo La fuerza pública Debería ser La que tenga armas Precisamente Lo que debería Evitarse Es que los ciudadanos Estén armados Debería desarmarse A los ciudadanos Para que solo La fuerza pública Sea la que está armada ¿Qué es lo que pretenden Con esto? ¿Cuáles van a ser Las soluciones Frente a esto? Miren aquí Lo que acabamos De señalar Entonces Para que pueda Defenderse la mujer Hay que también armar Esto además Puede tener Siquiera un viso De igualdad Es un absurdo Y esto va a llevar A mayores problemas Y terminamos este capítulo Mira Andrés Lamentablemente Ellos son los que quieren Enjuiciar al presidente Lazo Aquellos que nos dejaron Un país Con el 32% Que generan Mucha de la delincuencia A través de la pobreza Extrema y pobreza Que nos dejaron Y que hemos disminuido Porque pueden haber 20 mil opiniones Las opiniones Las opiniones Son como el sistema respiratorio Todos tenemos una Pero datos Que matan relatos Solo hay uno Bajamos del 32% Al 25% Del 14.7% De extrema pobreza Al 9% Y eso es parte De la disminución De la inseguridad En el país 5.7% Muertos Por cada 100 mil habitantes En el 2017 Pero eso es falso Según la FAO Y según la ONU Más de 3 millones De familias Comen una sola vez al día Más de 6 millones De personas Han condenado En su gobierno A vivir en pobreza Y en extrema pobreza Solo otro dato En el año 2017 Precisamente Para que los datos Maten los relatos En el año 2017 Teníamos 5.7 muertes Violentas Por cada 100 mil habitantes En el año 2021 Cuando terminó El gobierno De Lenín Moreno Esto se había duplicado A 13.2% Ahora En un año Está en el 25.6% Y en este año Va a terminar En cerca de 38 Tenemos que ir Al siguiente segmento Del programa Que tiene que ver Con el juicio político Y ustedes van a continuar Con el debate Belén por favor Así es Andrés Regresamos al tema Del juicio político Y revisemos ahora Los tiempos Que plantea la ley En torno A este tema El jueves 30 de marzo La asamblea Ya fue notificada Con el dictamen De admisibilidad De la corte Constitucional Vamos a pasar Por favor Ya de esta línea De tiempo Para ir viendo Cómo se han Ido manejando Las fechas Justamente Lo que les mencionaba Posteriormente El viernes 31 de marzo El CAL Conoció El dictamen De la corte Constitucional Y lo pasó A la comisión De fiscalización Una vez Que la comisión De fiscalización Aboque conocimiento Empiezan ya A correr los plazos El presidente De la comisión Deberá notificar Al presidente De la república Sobre el inicio Del juicio político Esta mesa Legislativa Tiene 30 días 10 días Para que el presidente Lazo ejerza Su defensa 10 días Para la actuación De las pruebas Y 10 días En los que Finalmente Se terminará De elaborar El informe Una vez Que la comisión Tenga listo El informe El presidente De la asamblea Tiene 5 días Para distribuir El informe Entre los 137 Asambleístas Y se añaden Otros 5 días Para convocar Al pleno De legislativo Adicionalmente Otros 5 días Para una nueva sesión En la que Los legisladores Ya deberán Ejercer su voto En total Serán 45 días Es decir Que podríamos Hablar entonces Que el plazo Terminaría El 17 de mayo Pero tomemos En cuenta Que pocos días Antes de esta fecha Es decir El 14 de mayo La asamblea Deberá elegir Nuevas autoridades Es decir Un nuevo presidente Vicepresidente Miembros del CAL Y este es un tema Que llama la atención Pero también Hay que decir Que los tiempos Podrían ser incluso Menores a estos 45 días Si en la asamblea Se actúa Con celeridad ¿Cuáles son entonces Andrés Los escenarios Que le quedan Al primer mandatario Y sobre todo ¿Cuáles son los escenarios Que le quedan al país? Todo hace pensar Ana Belén Que el presidente Va a acudir Al juicio político ¿O hay también La opción De la muerte cruzada? Nosotros fuimos Enfáticos En decir Que de darse El juicio político El presidente Acudiría a defenderse En la asamblea nacional Y así va a ocurrir El presidente Va a defenderse Como dije siempre Y el presidente Así lo ha dicho La figura de la muerte cruzada Es tan constitucional Como el juicio político Y lo puede utilizar En el momento En que él estime conveniente Sin embargo Por ahora No es una herramienta Que le ha dicho La va a utilizar ¿Se puede utilizar En cualquier momento La muerte cruzada? Quiero primero señalar Un elemento Como bancada De la revolución ciudadana Nosotros siempre Hemos manifestado Que nuestros puestos Y nuestros cargos Están a disposición Pero El artículo 148 De la constitución Es totalmente claro Para que exista Una muerte cruzada Por arrogación de funciones Se necesita tener Un dictamen Por parte De la corte constitucional O Porque Si existe Grave conmoción interna O Por Si por parte De legislativo Se estuviera obstruyendo El plan nacional De desarrollo Y en este momento No se configura Ninguna de esas tres causales Ni se cumplen los parámetros Por lo tanto ¿Conmoción nacional no? Por lo tanto El presidente de la república Debe Y tiene la obligación De comparecer a la asamblea Para responder Sobre sus actos De corrupción Sobre su responsabilidad Política Y darle la cara al país Ok El presidente de la república En el segmento anterior Hizo una declaración En esa cadena De radio y televisión Y señaló Que la oposición Estaba con una Ansiedad Con una Sí Ansiedad De poder ¿Eso es lo que está ocurriendo ahora? Totalmente Andrés Y mire Le hago una aclaración En el tema de la muerte cruzada Solo una Se pide La admisibilidad A la corte Contra las otras dos No Sin embargo Al menos yo no lo entendí así Pero sin embargo Andrés Yo creo que esta es la realidad A la que nos estamos sometiendo Con el país Inclusive ecuatorianos Miren Nosotros que venimos Todos los días Trabajando por el bienestar Del Ecuador Nos topamos Con un juicio político En el cual La vicepresidenta De la comisión Pide Mediante una recomendación Del informe De fiscalización Exactamente Por lo que le acusa El presidente Imagine usted No sé si lo leyó Presidenta de la comisión Exactamente lo mismo Le pide Que no termine Unilateralmente El contrato En el caso Flopek Es decir La que acusa La vicepresidenta De la comisión Especialísima Para acusarle al presidente De un peculado De un contrato firmado En el 2018 En un mismo documento Suscrito Pide Que no se termine El contrato Es decir Hace exactamente Por lo que le acusa Por eso Debemos seguir adelante Como país Pensando en sacar adelante Los problemas Que ahora nos azota La época invernal Tratar de sacar adelante Todo lo relacionado Con los problemas Económicos del país Pero la política A veces sobrepone Estamos en instabilidad El juicio político Es una salida democrática Una salida constitucional No se puede hablar De golpe de estado Cuando está normada En la constitución De la república Y es más Ha tenido un dictamen Previo de constitucionalidad Por lo tanto No hay posibilidad Siquiera de hablar De desestabilización ¿Quiénes se desestabilizan? El propio gobierno El propio gobierno Al que en este momento 9 de cada 10 ecuatorianos No le cree El propio gobierno Al que el 85% De ecuatorianos No apoya su gestión Según las encuestas Más generosas Con el gobierno Un gobierno Que adicionalmente No le cree La palabra del presidente Yo espero Que ahora Precisamente Esos grandes problemas Que tiene el país Pueda ser enfrentados Y pueda cumplir Por lo menos en esto El presidente de la república Sus ofrecimientos Pero en general ¿Qué es lo que se está juzgando En el juicio político? Precisamente La irresponsabilidad Política Del presidente De la república Adecuada Que efectivamente A lo que determina La constitución En el artículo 129 De tal manera Que esta es una salida Democrática Una salida Constitucional Cuidado Nos diga el gobierno En estos temas O coidearios Del presidente Hablando De la dictadura Y que ese sería También un recurso Que el presidente Tiene De tal forma Que creo yo Que hay El gran problema Es si le sacamos Al presidente Se resuelven Los problemas No Intudablemente Que los problemas Del ecuador Son más profundos Y ahora Le digo además Y esto lo digo Con claridad Las afectaciones Que han generado Tanto el gobierno anterior De Lenín Moreno Que también Fue apoyado Por el presidente Guillermo Lazo Y este Han destrozado El ecuador Los cambios Ahora van a requerir De que exista Primero Voluntad De poder enfrentar Los problemas Que tiene el ecuador Y luego también Ser capaces De construir Una gran unidad Y grandes decisiones Para poder enfrentar Sacarlo al presidente Para ponerlo al mío Un poco Esa es la figura A mi me da un poco De risa Porque hablan De Lenín Moreno Supuestamente Que nosotros Lo apoyamos Cuando quien lo sentó Ahí con fraude Fue el correísmo Cuando hablan Supuestamente De presuntos Coidearios nuestros Que hablan de dictadura Cuando fue Rafael Correa El que quería Aprobar la reelección Indefinida en el país Es una verdadera vergüenza De doble discurso Yo creo que Los problemas de fondo No se solucionan Necesariamente Con quien se siente En Carondelet Sino con estabilidad Política Y no intentar Entrar por la puerta Trasera de Carondelet Lo que no se consiguió En las urnas Por favor Mire yo creo que Lo que tienen ahora En este momento Es sangre en el ojo De entender que Un gobierno como el nuestro Que le tildan de liberal Ha sido más social Del que imagina Vamos a entregar 54 millones de dólares A la economía popular Y solidaria Para que alimenten A 85 mil niños y niñas Eso es inimaginable Dentro de un proceso De un gobierno Entre comillas liberal Logramos 445 mil Nuevos empleos adecuados Y Andrés Decía el asambleísta Ese dato no es real Trinec Inec La misma institución Que ustedes En febrero En febrero El año pasado Cuando dijo Que se había caído En 163 mil Empleos adecuados Salieron a decir Miren lo que dice el Inec Hoy el Inec Dice Un millón 100 mil personas Salieron de la pobreza Hoy el Inec Dice Que hemos reducido De 32% A 25% Hoy el Inec Dice Que hemos logrado Una reducción De la pobreza extrema Del 14.7 Al 9% Hoy tenemos Una posibilidad De una venta En ventas netas De 213 mil millones De dólares La más alta De la historia Se ha puesto a rodar La economía Hoy un gobierno Que no necesita Incrementar impuestos Para atender Los problemas Invernales Ni llega A los lugares A insultar a la gente Sino a ser receptivo Inclusive a ser insultado Que hubiese pasado En la época Del expresidente Correa En una situación Como la que vivimos En Alausí Presos 10 Presos 10 Un minuto Rápidamente Dato mata relato Y Esteban Su cartera de Estado Es una de las que tiene La más baja ejecución Presupuestaria Pero además Evidencia el abandono En lo social Pero además También hay que señalar Que este juicio Político Es la máxima expresión De la facultad Fiscalizadora Por parte del poder Legislativo Y que de ninguna forma Como lo dije al inicio Es golpismo Ni desestabilización Pero además También hay que señalar Que lo que sucedió En Alausí Se pudo haber prevenido Pero su gobierno No hizo nada Pese a que tenían Alertas De las fallas Que existían En el sector Suelo ser prudente Mis expresiones Pero mire Mi cargo a disposición Si usted demuestra Lo que dice 99.4% Es una de las más bajas Con ejecución presupuestaria Los datos matan relato Ante el Ecuador Renuncio Si es que lo que acaba De decir es verdad Deberían renunciar Porque la mayoría La mayoría de ministros Ha demostrado su incapacidad Haría lo propio Si está por debajo Del 90% La ejecución De mi cartera De estado En el 2022 Yo le rindo cuentas Al país Por mi facultad De fiscalizar Muchas gracias Tenemos que ir a un corte Volvemos en un instante Bien Vamos al segmento final Doble vía Primero Continuar trabajando No creo que hemos cumplido En absoluto La totalidad No está cumplido Sin duda Y todavía Tiempo para continuar La gestión Es muy pobre También ministro Le he dado varios datos Mi querido Andrés No tanto en el ministerio En general En general Y le estoy diciendo Obviamente que tenemos Que redireccionar Muchos temas Hemos entendido Muchas cosas En la administración Pública Pero también En la vida institucional Política Hay que entendernos bien A los asambleístas Hay que valorar Que lo que dijo La corte Es la admisibilidad Pero hay que generar Un juicio Hay que probar Los hechos No es un tema Que por un patente De corso Por tener inmunidad Y tener capacidad De fiscalización Yo puedo Vulnerar la ley Miriam no más Lo que le acabo de decir ¿Qué va a pasar? No nos han respondido Si la propia vicepresidenta De la comisión Investigadora Recomienda Exactamente Por lo que le acusa Esa desinstitucionalización Es la que hay que cambiar Andrés Y para eso Debemos unirnos Los ecuatorianos Por favor Y lo de la vicepresidenta Que lo ha mencionado Dos veces ya La naturaleza Del juicio político Se funda En culpas políticas Y está subordinado A un juzgamiento político Incluso En las constituciones Latinoamericanas Incorpora esta figura De juicio político Precisamente Para dar una salida Con flexibilidad A las democracias Presidencialistas Cuando tienen graves Conflictos En la ejecución De su mandato Aunque no se tenga Razón Cuando no han podido Construir Andrés Confianza Cuando no han Construido Transparencia Cuando tienen Responsabilidades Políticas Y que se encuentran Suficientes elementos Probatorios En la solicitud De juicio político Y así también Lo vamos a demostrar En la sustanciación En la comisión De fiscalización Siempre hemos hablado Con la verdad Al país Por favor No responde ¿Qué pasa Con la señora Vicepresidenta De la comisión Multipartidista Que recomendó En su informe De fiscalización Todo lo que hoy Finalmente se le acusa Al presidente De la república Ella decía Que se mantenga El contrato De Amazonas Tánkers Y ustedes En el juicio político Están diciendo Lo contrario Evidentemente Que el juicio político Es una herramienta De fiscalización Y justamente De ese sistema De pesos Y contrapesos Necesario En un estado De derecho Pero ya La corte Constitucional Lo dijo Primero les llamó La atención Por la falta De prolijidad Y algo inédito Que no hemos llevado Adelante En ningún otro Juicio político Delimitó El acervo Probatorio Porque recordarán Que en el pasado Tuvimos que sustanciar Un juicio político Al actual Contralor General Del estado Por el asambleísta Ronnie Aliaga Deúnez Con un tuit Entonces ahora Tenemos que delimitar Las pruebas Justamente A lo que estableció La corte Constitucional Que es un presunto Peculado Por el contrato De Flopec Vigilio Por favor Creo que Lo que ha determinado La corte Constitucional Es muy claro Ya la vicepresidenta De la comisión Tendrá que explicar Sus actuaciones He visto un tuit En el que aclara Y señala Que no es así Pero ella es A la que le corresponde Explicar Aquí la corte Constitucional Ha dado paso A un juicio político ¿Por qué? Porque encuentra Que se ha cometido Se pudo haber cometido Un peculado Peculado ¿Qué implica eso? ¿Qué implica eso? Que el presidente De la república El presidente De la república A través De Hernán Luque Lecaro Estuvo El presidente El propio presidente El propio presidente De la república Él le dispuso A Lecaro Con un tercero Hernán Luque Lecaro Buscando beneficiar A Amazonas Tancas Eso es lo que Ha dicho La corte Constitucional Por eso da paso Al juicio político Obviamente Habrá que probar Habrá que determinar El debido proceso Porque eso es un juicio político El juicio político Es un símbolo democrático Para las personas Que a pesar de los datos Del ministro No han encontrado empleo Para las personas Que tienen que decidir A qué hijos Mandan a la escuela Para las personas Que no ven Oportunidades Porque no hay el crédito Al uno por ciento A los treinta años plazo El juicio político Es una manera De juzgar Y además De juzgar A una persona Que incumplió Con sus deberes Y le digo adicionalmente También es una lección Democrática Porque la gente dice Vamos a poner A esta persona Que tiene recursos Porque ya no va a robar ¿Qué es lo que nos demuestra Con esta gestión? Que con el juicio político Y eso va a quedar Más claro Se demuestra Que hay una élite Codiciosa Corrupta y mafiosa Que afectó Los intereses del país Por beneficiar A un pequeño grupo Se imagina Aquellos que tienen Un expresidente prófugo Te reitero A un ex vicepresidente Saliendo de la cárcel A ministros de Estado Uídos Perseguidos A reciente Toditos Perseguidos Bueno Dejemos de ahí Que el Ecuador los juzgue Lo más importante Es que el Ecuador Tiene que enrumbarse En entender Que es la defensa La democracia Y la institucionalidad Por sobre todas las cosas Creo que es fundamental Andrés Colegas del panel Ecuatorianos De que entendamos Que se acabó El Ecuador De buenos y malos Este es un Ecuador De ecuatorianos En donde no Aquel que no está conmigo Es un enemigo No señor Ese Ecuador Lo estamos construyendo Y a pesar de toda La arremetida De todo el acalentamiento De las calles De todo aquello Estamos aquí Demócratas y patriotas Para defender La institucionalidad Por favor Miriam Mire Sigo insistiendo Que las mentiras Dichas mil veces Jamás se vuelven verdad Hay que señalar Algunos elementos Es que pasamos Del Ecuador Ama la vida Al Ecuador Salva tu vida Dicen que el presidente De la república No es responsable De los delitos Que se le acusan En este proceso De juicio político Pero les recuerdo Que primero el presidente Dijo que no tenía responsabilidad Porque el contrato Suscrito con Flopet Y Amazonatankers Fue antes del inicio De su gestión Pero hemos demostrado Que se hizo una renovación De este contrato En julio del 2022 Y no es la única prueba Existe el examen De contraloría Existe también Los audios Que se revelaron En el medio De comunicación La posta En el que se escucha El señor Hernán Luque Lecaro A Rubén Chérez A Danilo Carrera En la que dicen Que es fácil Llevarse la plata De Flopet Incluso en sacos Y que este dinero Debe ser enviado A un paraíso fiscal En Andorra Pero además También quiero señalar Un punto Muy importante Muy muy importante El presidente Nunca ha brindado Las facilidades Para que la fiscalía Investigue Tanto es así Que retiró A la policía Investigadora Que realizaba Las investigaciones Del caso encuentro Y obstruyó El trabajo De la comisión Rápidamente Una ronda final Por favor Bueno finalmente Decirle a los ecuatorianos Que qué es lo que Le resta al país Terminar un mandato Democráticamente elegido En las urnas No querer entrar Por la puerta Trasera de Carondelet Lo que Andrés Arauz Y su partido No lograron conseguir En las urnas Que es importante Que sepa la ciudadanía Que aquí existe Un gobierno Un gobierno fuerte Un gobierno importante Que va a trabajar Por y para los ecuatorianos Y que es importante Conocer que esta No es la primera Intentona Desde la asamblea Nacional De querer desestabilizar Al presidente De la república Esta es la cuarta vez Primero fueron los papeles De Pandora Y no lo lograron Luego fue El paro en las calles Y el llamado A muerte cruzada Que no lo lograron Luego fue el atroz Femicidio a María Belén Bernal Queriendo convertirlo En un crimen de estado Y ahora Este audio De un medio digital Aposta Diciendo que El presidente De la república Tendría presunta Responsabilidad En corrupción Yo creo que lo más Importante aquí Es que los ecuatorianos Sepan y conozcan Que no vamos a permitir Esa desestabilización Por favor Vigilio 30 segundos Todos esos hechos Son ciertos Son ciertos Lo de Pandora Papers Es cierto también Todo lo que se hizo En torno al mes de junio Del año anterior Es cierto también Lo que pasó Y la responsabilidad política En torno al caso María Belén Bernal Y es cierto también Lo que ahora existe Por parte del presidente De la república El 66% de ecuatorianos Apoyan el oficio político ¿Por qué? Porque es una manera Democrática De buscar soluciones Para el país Que quiere Que puedan Resolverse los problemas Y no un presidente Preocupado De defenderse a sí mismo A su familia Y olvidándose De los problemas Que tiene el ecuatoriano Por favor Miren No es cierto De que se renovó El contrato Se cumplió una recomendación De la Contraloría General Del Estado Recomendación Que es de obligación Obligatorio de cumplimiento Nada más me quedo Con esto Andrés Recomendación También que me permito Lean Lean Porque leyendo Probablemente puedan entender Que las cosas que dicen Son completamente imprecisas De lo que se determina Es recomendación Mi querido Virgilio No la he conocido Por cierto Lo de querido Es una valoración Al panel Pero leanlo Lean Créanme Hagamos un curso intensivo Sobre todo la oposición Porque solo así Podrán entender Cosas que realmente Se dicen en el documento Yo le invito A que hagan un curso intensivo De lucha contra la corrupción Porque no es el primer caso De corrupción En el gobierno Del presidente de la república Existe El caso Danubio El caso Papeles de Pandora El caso Narco Generales Ahora el caso Encuentro El caso León de Troya Y lo cierto Es que este gobierno Donde se le pinche Sale la pus de la corrupción Y que su principal preocupación No ha sido trabajar Por las demandas De los ecuatorianos Sino proteger a las élites Y eso sucede Cuando se une El poder político Y el poder económico Para beneficiar a las élites Sea de forma legal O ilegal Como lo que sucede En el gobierno Del señor Guillermo Lazo Tenemos que terminar Muchísimas gracias A nuestros panelistas Gracias al Ecuador Por haber seguido Esta transmisión Felicidades Hasta la próxima semana Teleamazonas presentó Hora 25 Con el auspicio de Una visión global Del mundo gerencial Intégrate a la red De Thunderbird School of Global Management Y cursa tu último año De carrera En uno de los innovadores Campus de ASU Postula ahora Produbanco En pro de ti Hoy me dan La gran oportunidad De ser un mentor Para quienes la buscan La justicia Como algo más Que una profesión Connection Laucking Patriota Type 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 ¡Gracias!